En directo desde la Gran Vía de Madrid, Youtubers Live. Esta noche con la visita de Cheto y el Cejas, presentado por la actriz, cantante, compositora y portadora de la antorcha olímpica en Pyeongchang 2018, Angie Fernández. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye, más fuerte que se oiga! ¡Ahí! Que os oye desde ahí, ¿eh? Que están ya a tope. Bueno, hola, users, hola a todos desde casa, en los que estáis aquí. Bienvenidos a Youtubers Live. Hoy tenemos un show que vais a flipar y lo voy a presentar con dos de mis personas favoritas, que son la Perce y Dalí Piqueras. ¡Un aplauso muy fuerte! ¡A la users! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Mis amigos. Son mis amigos. Hola, chicos. ¡Ey, qué pasa, Karol! ¿Y esto? ¡Uy! ¡Hala, qué guay! ¡Ay, hola! ¡Perdona! ¡Ah, no, no! Perdona, queda un poquito. ¡Perdona! ¡Kamehame! ¡Ay, Kamehame y todo! Vale. ¿Vimos? Eh... ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Oye, qué tal! Vale, esto se lo han preparado ellos. ¡Tú, tú, verdad! ¡Qué desigualadores! ¡Hostia, ya me he equivocado! Vale, me he equivocado. Espera, lo tengo. ¿Me he equivocado y qué? No, 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 ya está. Ya está, no, no, ya está, chicos. Me ha molado mucho, pero a ver si en el próximo saludo me incluís, por favor, que me siento un poco fuera del rollo. No, en serio, que vamos a empezar ya con esto. Pero antes de empezar, podéis votar en redes quién queréis que gane el show de hoy. En la foto que hay en Instagram de Vodafone con el hashtag ganacejas o ganacheto. Y en Twitter, escribiendo un tuit con youtubers 11 más ganacejas o ganacheto. Poniendo tuits. O sea, la pancarta está guay, pero tiene que ser de escribir. Con el móvil, con el móvil también. De escribir. Ahí está. Y nosotros vamos a ir viendo el resultado con este contador que tenemos aquí. Que por ahora... Mira, qué bonito. Pero esto ahora, ¿eh? Esto va a ir cambiando. No, esto va a ir cambiando. Ay, mírala, se cabrea y todo. Pero no te cabreé. Venga, para comprar tal matatras. Que eso no es bueno. Esto es así. Que no, que esto va a ir cambiando. Y la gente pues está votando a Cheto, pero vosotros tenéis que darle si queréis que ganas. Dejas. Esto es así. Así que ¿queréis verlos ya o no? Ya. Vamos. Vamos con... Un fuerte aplauso para... ¡Encerca! ¡Bien! ¡Encerca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mayorquist como yo! Vente para acá. Mira, te han hecho una pancarta y todo... ¡Qué flipas! ¡Oh, qué bonita! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ole! Oye, me lo vais a poner rojo, tío. Bueno, vamos con el siguiente invitado. ¡Un aplauso muy fuerte para el señor Cheto! ¡Eh, chavales! ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Cheto, te fuiste mi primer invitado en el primer youtuber. Es verdad, sí. Qué fuerte, ¿eh? Qué bonito, cómo pasa el tiempo. Te ha crecido un montón en el pelo, te has hecho más mayor. Todo, a ti se te ha colado el pelo. Ya. Sí, es verdad. Pero le tengo mucho cariño, ¿eh? Estamos bien, estamos bien. Y a él, pues te he conocido hoy y te quedo muy guay, así que nos vamos a pasar súper bien. Muy válido. El concurso de Photocall, vale. La foto que os habéis hecho en la entrada. Ya sabéis que, bueno, que vamos a hacer un sorteo luego y dos, vais a ganar un meet and greet con ellos, ¿vale? Y os vais a subir luego con nosotros aquí. Pero ahora vamos con lo bueno, que es la guerra de vídeos. Vale, ponéos en vuestros puestos. Vale, claro. Vale, Carol va al revés, me dicen. Claro, es al revés. Sí, es que ahora me habéis liado, me has dicho que allí. Ese es tu ordenador, que tienes ahí tus movidas preparadas. Había spoilers. Spoiler, sí. Vale, esto funciona así. Cada uno de vosotros ponéis los vídeos que tenéis preparados, que creéis que lo van a petar más, y luego vosotros, el público, vais a decidir, pues, los vídeos que os han molado más y quién creéis que gana y esas cosas, ¿vale? Así que vamos a ver qué nos han traído. Tenéis a Piqueras y a Carol que os van a ayudar. Aunque vosotros seguro que... Yo tengo que acabar yo ganador ya. Hombre, tiene ahí cosas buenas. Hombre, siguiendo con el cejas, ¿qué quieres? Hombre, esto también es muy válido. Tiene buena... Venga. Un salado. Vale, ¿quién empieza? ¡Ah! Nosotros. Vale, ¿empezáis vosotros? No sé, me lo he inventado. No, empieza el cejas porque lo pone aquí. ¿Ves? Ese que, ¿ves? Ya empezamos bien. Venga, Diego. Pues dispara. Vamos a empezar fuerte, ¿no? Con el bueno. Vale, explica un poco de qué va... No muy agraciada. Que canta peor aún. Joder, ¿yo? ¿Sabes? La ve la chavala, pobrecilla, igual es maja, no sé, pero... Canta muy mala, pobre. A ver. Oye, no es tan fea, ¿eh? La ve la chavala, pobrecilla, igual es maja, no sé, pero... No sé si alguno sabe qué canción es porque no sé... Bueno, vamos a ver qué nos trae, cheta, a ver si supera... Tienes que poner la pila, ¿eh? Sí, no. Lo está poniendo difícil. Yo he traído algo de la prehistoria de Internet, de lo primero, de los vídeos... ¿De lo tuyo? Sí, 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 de lo... De tu rollo. De lo que se pasaba antes por los móviles y decía, pero este, a pesar de la mala calidad, se ve justo el momento clave que se tiene que ver. Mira, es este. A un derrape, corre, a un derrape, a un derrape, corre. ¡Oh! 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 ¡Dios! Con la buena calidad, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Qué me encanta! Se lo ha hecho una balacilla para un derrape. Madre mía, se ha partido todos los piños. Pero, espera, quiero que se oiga el final porque es lo... Sí, recréate. Sí, 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 un poquito, un poquito. Es el niño que debe estar divorciado ya, imagínate. Aquí justo, espera. Es que mira, no se ve nada. No sé qué píxeles, ¿eh? A un derrape, corre, a un derrape, a un derrape, corre. ¡Oh, my God! A ver... Y ahora, a ver... Vale, ya está, quieto. ¿Qué haces? Que este niño está vivo, está bien. Ha entendido, ha entendido barandilla en vez de derrape. Dice, ¿qué haces, Chuuu, hombre? No te coma las barandillas. Es que se ve un poco mal. Y ahora lo superáis. Pero lo van a... A ver, a ver qué nos trae más. Oye, que se ha quedado aquí esto pinchado. ¿Se ha quedado pillado? Se ha hackeado. Ahí, ahí. Ahora, ahí está. Ahí, ahí. A ver, ¿qué traes? Si le doy. Dale, ¿quieres explicarlo o no necesita explicación? Es mi hermano. Nuestra vida. Qué bueno. Con final inesperado, ¿eh, Cheto? Dice Papo. Dice Papo. Ahora te voy a traer yo algo con más ritmo. Este es de mis favoritos. Este también es de la prehistoria. No, pero este es de esa parte de Internet que está lleno de locos. Oye, quita eso. No, no, ¿qué pasa? No, mireis. No, no, vale, otra vez. Si yo te doy un beso en la boca para que te vuelvas loca, tú me provocas. Quítate la ropa, chica rabiosa. Eres de tonda, la más hermosa. Si yo te doy un beso, mamá, nos vamos a tratar. Mónate conmigo en mi nave despacal. Yo quiero llevarte a conocer un lugar, un lugar de que no volverás. Si yo te doy un beso en la boca, para que te vuelvas loca. Tú me provocas, quítate la ropa, chica rabiosa. Un señor que sale a protestar. El vecino de la tarde debe estar flipando. El otro salito del garaje. El señor random. Pero me muera. Tiene un río. La casa se la ha hecho él también. La canción y la casa. La casa y todo. Vale, a ver qué más traes. Os quedan dos vídeos a cada uno, ¿eh? Sí, sí, lo tenemos. Lo tenéis controlado, ¿no? Todo aquí. Venga. Este no es de risa, es solo porque, mira, porque me gustaba. Esto ya es de... Es que ya lo hemos hecho, ¿sabes? Esto ya es que... Exacto. Esto es de exhibición. Este, pues mira, para hacerte bonito, ¿no? A ver. Es que me hace gracia porque ojalá mi colegio fuera así, ¿sabes? Sí, ¿eh? Irías con otra actitud, ¿no? A clase. Es que tiene mucho arte, tío. Yo esto me lo perdía. Yo me iba a comer a casa. ¿Todo el mundo tiene flow ahí o qué pasa? Sí. Sí, sí. No, lo que hay una rubita por ahí en medio. No se caiga, por favor. Que es como la apartada del grupo. La única blanquita que hay por ahí. Dios. Esa no intento integrar, pero esa no. Es como que le falta... Oye, pues... Le falta rollo. Ni tan mal, ¿eh? Es verdad. Qué buen rollo, qué guay. Entramos de colegio, que yo nos castigan de verdad. ¡Vamos! Pues bueno, yo también he traído este, o sea, no es gracioso ni nada, pero también me gusta, ¿verdad? Pero ¿por qué os daba por decir que no es gracioso? Vamos a ver. A ver. Que no es un escaparado de esto. Depende de lo que sea, pero a mí este, es de mis favoritos. Uy. ¡Do it! Just do it! Just do it! Just do it! So just do it! Just do it! Just do it! Esto es lo que pasa en la cabeza de Checo cada día. Qué paranoia. El sí a la buf. El sí a la buf. Cada segundo se repite el vídeo otra vez y otra vez, hasta... Es verdad que no era gracioso, pero oye, está muy bien. Sí. Está bien editado. Sí, sí. Es un ratito. Esto es lo que pasa en tu cabeza, es cierto lo que ha dicho Checo. Y lo ves como diciendo, a ver si pasa algo. Esto es cuando tienes que hacer los deberes y te repites a ti mismo, hazlo, hazlo, pero no pasa. No cuaja, ¿eh? Son todas tus voces en tu cabeza. Dicen que es difícil trabajar con este tío, creo. Sí, nadie quiere trabajar con este tío. Pues madre mía, tío. ¿Qué ha hecho? Vale. Sigue, ¿no? La cosa. Sí. No, sí, no tiene más. La, 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 la. Yo te aplaudo, pero nos lo has puesto a huevo, ¿eh? Claro. El último vídeo. Este nos va a hacer reír o... Este ya como si pones un salvapantalla. Nos va a hacer bailar. Sí, sí, ya, esto. Nos va a gustar. Pues casi, casi. A ver. Sí, se abre. Eres guapo, ¿eh? Aquí estamos. ¿De qué va? Por ejemplo, ¿de qué va este vídeo? Es un dibujo. Cuéntame, la verdad. Que no me acuerdo. No te acuerdas hasta que no... No me acuerdo de qué vídeo era. Aquí, ¿no? Espera que esto se está cargando, pero ya nos vamos... Si no ponemos el nuestro. Uy. Ahora, ahora. Si no ponemos el de Quito, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Ya está. Ah, vale, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Es un poco como yo, ¿no? Contra la ley. Él va en contra de todo. Qué amo. Ángel, ángel. Ha dejado... Muy bueno. El listón por las nubes. La verdad que está dejando el listón muy alto, ¿eh? A ver qué está ahí, a ver si lo superas. Yo he optado por clásicos. Este es uno de mis vídeos favoritos, accidentales. Siempre que se cae alguien o se pega una hostia, siempre es gracioso. Y este, de verdad, lo tiene todo. Y el comentario de después lo arregla todo. Aquí lo tenéis. Porque estáis echando una parqueña relajada. Este es un clásico. Porque tenemos que entrar rápido y... Y bocear. ¡No! ¡Ay, por la raza, que se me ha matado mi hijo! ¡Se me ha matado mi hijo! ¡Ay, por la raza! ¡Madre mía! Claro, luego le dijo exterior... ¡Hombre! ¡Talala! Que abrirte la cabeza luego sirva para algo, por lo menos. Ya. ¡Veis por la raza! ¡Se me ha matado mi hijo! ¡Se me ha matado mi hijo! ¡Bravo! Pues chicos, venid aquí conmigo. Después de vuestros vídeos que nos habéis traído, el público va a decidir, con el aplausómetro que tenemos por aquí, quién ha ganado, ¿vale? Así que, quien creáis, o si os ha gustado más el cejas, ¡aplauso fuerte right now! Y si os han gustado más los vídeos de la prehistoria y de toda la vida de Cheto, ¡aplauso muy fuerte también, por favor! El aplausómetro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, buenos! Bueno, es verdad que ha ganado el cejas. ¡Esta vez ha ganado el cejas! ¡Un aplauso! ¡Venga, Diego! Por ahora, ¿eh? Que... Que aún queda ratito, no quiere decir que hayas perdido para nada, ¿eh? Además, nuestros vídeos nos han encantado. Vale, el perdedor tiene que elegir... Esto es como muy típico, ¿verdad? Sí. ¿Verdad o atrevimiento? ¡Yes! Beso no, que nos da asco. Beso no. Venga, atrevimiento. Venimos adelante. Atrevimiento, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Alguien del público quiere decirle a Cheto que haga alguna cosa o que diga alguna cosa, que se atreva a hacer algo? Hay un niño muy pequeño ahí. ¿Tú? Estás súper seguro, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Hugo. Hola, Hugo. A ver. Ponte de pie, Hugo. ¿Qué le quieres decir a Cheto que haga? Pues, eh... Ponte en pie, que no se te ve. Hombre, espera, muchacho, que la entrada es gratis. No, no, no. No queda encima de otra cosa. No, levántate, que no se te ve. Ese niño ha traído con una vajilla también. ¿Que te regalen la gorra? Bueno, no sé yo si... Eh... Estima ya lleva una, ¿sabes? Es avaricioso. Nos la cambiamos. Otra cosa. Que la tuya me mola más. ¿Sí? Un placa. Hazle un placa de gas. ¿Un placa? ¿Qué? Un placa. No, espérate que no me ve aquí calentito. Me ve ir aquí calentito. Pero, a ver, algo que no sea violento ni regalar cosas. Ni legal. Venga, va. Claro, es que si le quitas eso... A ver qué dice. O sea, me te regalaría a mí gorra. Bueno... ¡Ah, qué cojan es, tío! Venga, toma, Pati, la gorra. ¿Te la regalas? Toma, toma. ¡Eh! ¡Oh, yeah! ¡Gracias! ¡Qué es que es más majo! Gracias a tú. Esa quiere el chándal del cejas. Esa quiere el chándal, cejas. Qué majo es el cheto, madre mía. A ver, le he pedido la cartera, hombre. Para no perder la siguiente, ¿eh? Se lo está botando muy bien. Le queda la gorra como un cubo, fíjate. A ver. Te queda gigante. Oye, pues vamos a ver el contador de votos desde casa y desde los que estáis votando por el móvil. A ver cómo va la cosa. Mira. Bueno. Por ahora gana Cheto, pero... Pero bueno. Pero va a quedar... Uy, ahí tiene... Pues votad, Copón. Oye, que Cheto mola también, ¿eh? Mola los dos. No pasa nada. Tiene las ultras, tío. Nosotros nos piramos. ¿Os vais? El piquen y yo. Ah, vale. Pero que está guay, ¿eh? Pero luego venís, ¿no? Sí, hombre. Vale, vale. Que tengo que hacer una movida ahí. Están muy cerca de pillarla. Oye, confío en ti. Yo lo voy a hacer bien. Tienes el pelo muy raro. Es que claro, tenía la gorra ahí. Oye, ¿tienes una gomilla? No te fíes de este. Yo no tengo gomilla. Si tenéis un... Toma. Ah, mira. Hazte el outfit. Qué buena cosa. Una gorra por una goma. Muy bien. Que me dicen que el micro no funciona bien. Entonces tengo que hablar por aquí, ¿no? Ok. Así como si fuera a cantar. Como lo mío. Vale. Pues, eh... Espérate. Vamos con la siguiente prueba. Y necesito que el público esté atento porque la siguiente prueba es peligrosa. Que es una cosa que nos gusta. Y pueden salir de ellos. Que no, hombre. Vale. Os presento... De las catas no te escapas. Mirad lo que... Mirad, mirad. Este momento. De las catas no te escapas. Como el cejas es un experto en golpes y Cheto es un experto en hacerle idiota, pues hemos pensado... Oye. Es que bien. Vamos a mezclar sus habilidades. A ver qué sale. Pues para que os enseñen algo de carácter... De carácter. De carácter profesional. Que nos viene bien a todos. La prueba consiste en que yo os leeré el nombre de una cata y vosotros tendréis que ejemplificar el golpe como creéis que sería. ¿Vale? Vale, venga. Que mejor lo haga gana, ¿eh? Estás a tope, ¿no? Pero me ha quedado en chanda. Vale, veníos para acá. Para adelante. Vale, pues vamos a empezar con Cheto. ¿Venga, yo? Venga, sí. Que vas perdiendo, empiezas tú. Por ahora. Vale, pues empezamos con... El loro irlandés borracho. ¡Adelante, Cheto! Venga, tío. Se va el tiempo, coño. Ahí, ahí, a tope. El loro irlandés borracho va a hacer... Toma, bien. Bien, Cheto, bien. Un aplauso, muy bien. Vale, cejas, ¿preparado? Te voy a decir la cata que tienes que hacer. La señora vieja que grita fuerte. ¿Preparado? Venga. Dale. Nene, tiras a comer que te enchufo. Tata class. No quedamos. Bien, bien. Vale. Esta cosa igualada por ahora, ¿eh? Cheto, ataca. Vamos. ¿Cómo lo haría el tren loco que silba? Claro, iría así como por la calle, subiendo a la calle, ves ahí al notas. ¿Qué tal? ¡Pi! ¡Toma! Bien. Pues qué bien esto. Vale, el último. A ver. El elefante furioso con tembleque. ¡Adelante! ¡Vamos! El elefante furioso con tembleque. Todo esté ahí con la tompa, te metas ciento al mentón y noqueado. ¡Bravo! ¡Aplauso fuerte! Esto era un entretenimiento que nos apetecía hacer con vosotros, así que gracias, de verdad. Más cosas sobre mí. Soy un firme defensor del velcro. Lalo, aquí pone que llevas 23 horas grabando con el móvil en Instagram. Dime que no es verdad. Pues es verdad, hermano, sí. Porque es que me he hecho súper user de prepago, ¿vale? Porque incluye el Social Pass. Y mira, tengo barra libre de datos en las apps de redes sociales y puedo usarlas en lo que quiera y no va a gastar nada de mi tarifa. ¿En serio? ¡Qué guay! También incluye el Chat Pass y además dos gigas y llamadas gratis de Yuva Yu. Ah, mola mucho. Pero ¿por qué llevas 23 horas grabando? Es un nuevo challenge. Se llama 50.000 cosas sobre mí. ¿50.000 cosas? 50.000. ¿Y cuántos llevas? 14. Y ahora vamos pues con mis amigos, los hackers, que están por ahí en otros mundos. Cabezas flotantes. ¿Sentos conmigo? Hola, Karol. Hola, Karol. Karol, ¿cómo estás? Karol. 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 Karolina, Iglesias. Percebes y Grelos. Un aplauso para Percebes, que lo está presentando hoy muy bien. Muy bien. Muy bien. Mucho, mucho mejor que Angie. Perdona, comparar es horrible, pero mucho mejor de lo que presentaba Angie. Por cierto, muy bien en el chat de OT, ¿eh? Sí. Muy bien. Has estado fenomenal. Nos flipaste allí. Tía, qué ilusión que esté el Cejas. Un aplauso para el Cejas, maldita sea. Qué ilusión. Esta gente, ¿por qué habrá venido? ¿Por el Cejas o por el otro? O por el que ha venido porque vive en el barrio. Hola, Diego. Hola. Hola. Hola, soy Diego. Hola, soy el Diego. Esto nunca lo has dicho, ¿eh? No. Cheto, Chetito. Sí. Nosotros no te consideramos un influencer. Para nosotros eres Internet. Un aplauso para el Che. La Internet eres tú, Cheto. Vale. La cobra en Cejas, pero eres tú. Me lo guardo aquí, gracias. Y al lado del Cejas eres mierda. Vamos a... A influenciar. A influenciar. Vamos allá con el concurso. A ver quién sabe más de Internet. Vamos con la primera prueba para vosotros, para ver cuánto domináis de la Internet. Manejáis mucha pasta. Sabemos que manejáis billes. Estáis tocando billetes de hasta 20 euros. Mucho dinero. Quemando mucha panoja. Así que vamos a averiguar quién sabe más de estos productos. Vamos a poner la descripción de un producto y tenéis que mirar qué producto es. Primera descripción. Ahí va el primero. Dice, gran resistencia. Se ve que son de calidad. Lo hemos usado para un viaje por Europa y ha cumplido perfectamente su cometido. Yo lo recomendaría para viajar. Esta es la descripción, un comentario. ¿Alguna idea ya de qué puede ser? ¿Qué puede ser este producto? Yo lo sé. Cheto. Diego, espero que sea una maleta. Porque si es otra cosa, bueno, una manta térmica. Diego. Diego. Dice gran resistencia. Yo creo que es los típicos chinillos esos que corren con la bici detrás. ¡Ostras, tío! Bueno, os veo perdidos. Y encima gracioso, millonario y gracioso. Es que, qué chaval, es el mejor. Como me gustan a mí los influencers. Vale, vamos con opciones. Hay opciones. Primera opción, una almohada. Opción B, unos candados. Opción C, un orinal. Opción D, como siempre, Yellow Mellow. Yellow Mellow, esa es la respuesta que podéis dar siempre. O, no, un señor de 85 años. Vale. Vale, ¿cuál creéis que es? ¿Diego? Yo creo que los candados. Cheto. Cheto, cheto. Ojalá la almohada. Chetito. Ojalá. Que se añue en Puerto Europa una almohada. ¿Apuestas por Yellow Mellow, a lo mejor? No, es almohada, almohada. La opción correcta es B, unos candados. Muy bien, Diego. Encima divina. Encima divina todas las respuestas, tío. Es que es el mejor. Vale, vamos con el siguiente. Atención a este comentario que describe un producto más grande de lo que parece en la foto. Cheto ya lo sabe. Chetito, ya lo sabe. Todo el contenido correcto, más útil para llevar en el coche que para salir al campo, que es para lo que lo quería y que oculta muy poco en la mochila. Vale. ¿Tenéis alguna idea? ¿Alguna propuesta ya? Cheto, chetito, chetito, cheto, chetito. Una cantimplora, ¿no? Diego. No, pero tienes otras opciones. Os voy a dar opciones. Opción A, botiquín de primeros auxilios. Opción B, una parrilla eléctrica. Opción C, Yellow Mellow. Oye, opción D, una linterna de Batman. ¿Yellow Mellow es un bocadillo lomo o qué? Vale, venga, chicos. Creo que el bocata. Cheto, cheto. Ojalá la linterna, la linterna de Batman. Es un botiquín de primeros auxilios, nadie acertado. Fracaso absoluto. ¿A quién aplaudes? ¿El que ha aplaudido? ¿A qué aplaudes? Estás aplaudiendo mal. No aplaudáis a nada. Siguiente pregunta. El Cejas va de broma. Nosotros, chicos, pegamos un placa que flipáis. Ponemos en casa. Tenemos más preguntas para vosotros. Atención, ¿quién sale en esta foto con el rey? Con el ilustre rey emérito de España. Vale. ¿Quién es? ¿Queréis opciones? ¿Queréis? Opción A, Sergio Ramos. Opción B. Amaya de Ote. Opción C, Mangel. Opción D, empieza por Yellow. Ojalá Amaya de Ote. Esa foto me... Vale, Diego. Eh... ¿Mangel? Tiene que ser... Mangel. Madre que te parió, Diego, la verdad. Tiene que ser Sergio Ramos, porque ese pecho al descubierto, no sé si lo tiene Amaya. Correcto, Sergio Ramos. Es que, mira, Cheto, cómo vuelve, cómo remonta, Michetito. Cómo remonta, Michetito. Vamos a ver si tenéis buen ojo para el viral. Sí, vosotros veis muy bien cuando un viral agarra, cuando es época de viral, cuidado, que viene la época de virales. Que virales de invernadero, todo eso lo domináis. Claro. Vamos a poner este tema, ya famosísimo del Movimiento Naranja, tres vídeos de la canción del Movimiento Naranja. ¿Cuál de los tres tiene más visitas? ¿Vale? Vamos con el primero, la versión perreo del Movimiento Naranja. Dale. Movimiento Naranja. Dale. Dale. La segunda opción, la versión minión. Como no tenemos cuerpo, bailamos como trancas y barrancas. ¿Vale? Tercera versión, cantada por animales random. Dale. Esto es un poco trap. Vale. ¿Cuál tiene más visitas? Vosotros que sois los auténticos bibliotecarios del meme. A ver, yo creo que en internet hay mucho virgen y los culos... Yo creo que los culos tiran más, así que el reggaetón de... ¿Tú crees que la carnacha? Vale. Yo creo que los niños, porque si lo pienso también hay muchos niños. Sí, también. ¡Correcto, Diego! Una vez más. Una vez más. Está petando el bien. Diego, imponiendo su ley. Lo llaman el pejas también. Yo soy la mitad de esos votos, de esos visualizadores. Maravilloso. Perdona, ¿qué decías, percebes y greros? Dime. Repite. Nada. ¿Qué decías, que no tenemos? Un momento. Palante con la vida. Un momento. Un momento. Sabemos que eres Angie y te queremos. ¡Un aplauso para Angie! ¡Maldita sea! ¡Dale calor! ¡Dale calor a esa Angie! ¡Dale calor! ¡Yo a Karol la quiero también! No sé que no me pasa nada. ¡Qué guapa estás con ese pelo! Vale. Siguiente reto. Siguiente y último reto. ¡Atención! Tenéis que encontrar en internet la foto que os vamos a mostrar. Diego, levántate. Diego, levántate. Vete hacia el centro del escenario. Bájate los pantalones. Sí, claro. No, perdona. Ve a la atril. Era algo que yo quería, pero perdona. Ve a la atril. A la atril. Ve a tu atril. Te vamos a enseñar una foto. Tienes que llegar a encontrar esa foto en Google Imágenes. Espera, espera, espera. Ahora que cierro lo que estaba. ¿Estás ya ahí? Sí. Mira esta foto. Es un meme. Famous meme. Very famous meme. ¿Vale? ¿Quién es este? A ver cómo puedes encontrar esa foto en Google. Tienes 20 segundos. A partir de ya. Joder, ¿cómo se nota que ve otra gente? Tío. Está buscando tío con vegote. Con negativo. ¡Oh, buenísimo! Seguro que sabe. No, no, no. Con vegote no. Oye, ¿vegote es el nombre de tu rapero favorito o algo así? Vegote. Ahí. ¿Vigote? No. No, ni con vegote. Error, error. Error. Vaya. Fracaso absoluto. Da igual. Un aplauso para el Cejas por ser el Cejas. ¿Puedes volver a tu asiento, Cejas? Chetito. Puedes sentarte, Diego. Puedes sentarte. Cheto, campeón. Cheto. Cheto. Vale, Cheto. Ve al centro del escenario. Cheto. Cheto. Ve al centro del escenario. Ah, vale. Haz el vino con el moño. Quítate la camisa. No, hombre. Di tres veces fumito o hueda. ¿Fumito? No, no. Venga, véate a tu atril. Cheto. Cheto. Cierra el circo. Este es experto en memes, ¿eh? Verás. Te vamos a enseñar un meme y tienes que encontrarlo. Creo que lo vas a lograr. A ver la foto. Ay, qué mítico. Mira, mira, mira. Me ponéis a mí es difícil aquí. Ustedes lo han estudiado, Chetito. Veinte segundos. A ver qué busca. I see what you did there. Ah, pero no. Espera, espera, espera. Cuidado, cuidado. Uy, Cheto, se te ha caído el tiempo. Cuidado. Cheto. Cheto. Es el PC. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Cheto. Vamos, vamos. Cheto. Hola, soy el Cheto. Joder, macho. Cheto ha roto internet. Cheto. Cheto, rompiste la internet, Cheto. Cheto, me has roto Google. Cheto. Cheto, te mato. Cheto, paga la wifi, Cheto. Es Charlie de la fábrica de chocolate. Cheto, tercer aviso, paga la wifi. En el meme de I see what you did here. Pero, pero... Correcto, un aplauso para Cheto. Pero, pero... Ah, espera, ¿no era un sortilegio de Saruman lo que acaba de decir? ¿Era inglés? I see what you did here. ¿Qué pasa? No vuelvas, no digas magia oscura de nuestra. Gracias por todo, hackers. Adiós, Angie. Y yo a vosotros. Nos vemos. Veníos aquí conmigo. Bueno, pero aplaudid más fuerte a los hackers que se nos han ido. Que se nos han ido. Bueno, ha llegado el momento de la votación que vosotros decidís, como siempre, dadnos vuestro veredicto. El que crea que lo ha hecho mejor el Texas, aplauso muy fuerte ahora mismo. ¡Aplausos! Y ahora, el que crea que lo ha hecho mejor, el Cheto, ¡dadme ruido también! Bueno, bueno. Esta vez, esta vez, Cheto has ganado. Esta ruta. Mi público ahí, bueno. Esta ruta la ha ganado el Cheto. Pero, ya, a ti te tengo que hacer atrevimiento, ¿verdad? Tienes que elegir entre atrevimiento, ¿verdad? Y hay mucha gente aquí que te quiere preguntar cosas, ¿eh? Atrevimiento mejor. Atrevimiento, ¿no? Vale. ¿Quién quiere...? Bueno, sí, a ti te conozco ya. Te has venido más veces. Hola. Levántate, que no se te... No se te ve. Bueno, que a mí tampoco. No he pasado nada. Ya. A ver, cariño, ¿cómo...? Atrevete a hacerte una foto conmigo. ¡Oh, oh, eh! Vale. ¡Discretito, tón! Claro, hombre. ¿En serio? Pero yo pensaba que iba a haber más carnazo. Claro, claro, más picante. Pero, ¿a alguien se le ocurre algo mejor que eso? ¿No? Se acaban sacando una foto gratis, ¿eh? Ahí... Venga, la hago. Con la tontería. Pero me van a matar. Venga, ¿eh? Rápido. Que tenemos que seguir con esto. Se ha quedado pillado. Venga. Ay, que es un selfie. Espérate. Venga, voy, ¿eh? Ahí estamos. Venga. Oye, la próxima vez no te dejo, ¿eh? Que no la has preguntado. Venga, por favor, no la habéis preguntado nada. Pero vais a pedirle lo mismo, la foto. No, no tenemos más tiempo. ¡Oh, vaya! Es que al final... No, porque hay que seguir. No, hemos perdido. Que no, que es verdad, porque hay que seguir. Vale. El contador de votos. Por aquí vamos igualados, pero vamos a ver el contador cómo va. Bueno. Ojo, eh, madre mía. He bajado, he bajado, he bajado. A ver, es que Cheto ha subido en el story. Ah, mira cómo sabe, eh. Míralo, míralo. ¿Tú no? No. ¡Para, déjalo! Tío, tío. Pero, hombre. Venga, vamos a hacer un story. Venga. A ver, vamos a hacer un story. Vamos a hacer un story aquí en el directo. Venga, pues votad vosotros, muchachos, venga. Ahora, vale, pues mientras tanto... Un cross story. Mientras tanto vamos a decir... Como los novios cuando... ...de concurso en Instagram, ¿eh? Mira. Venga. Así. ¿Qué? Una, dos, tres. Hola, chavales. Hola, soy el Cengas. Y el que no me vote, castañazo que se lleva. Votadme, que hay que ganarle a este, muchacho. A este picho no le votéis. ¿Qué? A este tonto no. Vale. Oye, pues a ver si ahora rascas ahí los votos que... Porque aquí la gente está muy a tope. Oye, que voy a decir los ganadores de concurso en Instagram. Que os vais a subir aquí. Me está llamando mi tía. Y vais a tener el meet and greet con ellos. ¿Se está llamando tu tía? Me está llamando mi tía. ¿Le cojo? No, no, no. No, o sea, la puedes coger, pero que hay que seguir el programa. Yo luego si quieres hablo con ella. Tita, estás en directo. Ay, perdón. Tita. Tita, habla, que estás en directo. Venga, bueno, parió. Un besito. Qué bonita la tía. Joder. Vale, ahora tenéis que decir... Ya, el dinero ya. No, el cash luego viene. No, ahora tenéis que pasar a decir tú la segunda posición. Y esto ha sido por sorteo. Porque antes lo hacíamos por likes. Pero ahora se ha hecho por sorteo porque creemos que es mucho mejor. Así que vamos a ver quiénes de vosotros van a tener un encuentro con ellos ahí detrás. Uy, cómo suena eso. A ver, a ver, a ver. O sea, un encuentro en plan, ¿saben lo que quiero decir? De buen rollo, ¿sabes? De una foto, unas palabras, ¿sabes? Así que... Hay plátanos y uvas. Hay plátanos, tenemos ahí fruta, Coca-Cola, osacola... Perdón, ¿qué digo? Hay soda. Soda. Hay soda. En serio, venga. Di... Vale, en la segunda posición. Iván Ubu92. Iván Ubu92. Sube aquí con nosotros, Iván. Hola. Vamos, a todos. ¿Qué tal? Te llamas Iván, ¿no? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, sí. Bueno, que ahora... Hola, soy el Iván. Hola, soy Iván. Ahora vas a... Bueno, lo vas a esperar ahí. Bueno, puedes ver el final del show, pero ahora... Pero quédate aquí. Espera, que vamos a llamar al... Blue, blue, barra baja, ice. Blue... Alguien con los ojos azules. Blue, ice. Por aquí, por aquí, mejor. Por ahí. Bueno, ya está. Ahora está subiendo nuestra ganadora. Bueno, los dos han ganado el Meet & Greet. En la primera posición. Hola. Has ganado. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Nuria. No has ido a saludar a Cheto, así que creo que... Que has venido por Diego. No, hombre, para nada, no te preocupes. Pues ahora vais a esperar allí. Y os van a decir lo que tenéis que hacer para el Meet & Greet. Y nada, enhorabuena. Gracias por venir. Y un aplauso fuerte para ellos. Que han ganado el Meet & Greet. Así que, mira, os salís por allí y ahora nos vemos, ¿vale? Gracias. Vale. Para el siguiente juego, Cheto, necesito que te vayas al Croma. ¿Yo? Venga, va. ¿Vale? Porque vamos a hacer una cosa muy guay. Vale. Esta siguiente prueba se llama... Adivíname... Adivíname... Vale, va de memes la cosa, ¿eh? Cheto se ha ido ahí al Croma, porque va a representar tres memes que tiene ahí, que le hemos dado. Y tú tienes que adivinar qué memes son. Vale. A ver si está muy puesto en Internet. Él está muy puesto en memes. A ver tú. Y no vale mirar la pantalla de atrás, ¿vale? Nos vamos a sentar aquí, mira. Venga, va. Y le vamos a ver por ahí. No, 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 porque yo... Yo miraría. Así que por eso te lo digo. Vale, Cheto, ¿estás preparado para hacer tus memes, para representarnos todo lo que sabes de Internet? Sí, sí, a ver. De acting. Hay que hacer trabajo facial, pero, joder, macho. Venga, tío, que tú sabes. Vale. Dale. Primer meme. Venga, ahí va. Es que es de estos clásicos memes de texto arriba, texto abajo, para centrarnos, porque hay que recoger el campo de meme. Y el tío pone esta cara exactamente. Vale. Pone esta cara y tiene texto arriba y texto abajo. ¿Te suena de algo? Texto arriba y texto... Ay, 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 perdón. Texto arriba y texto abajo. Pero texto arriba y texto abajo, has dicho que hay. Claro, el meme clásico de texto arriba y texto abajo, en plan de dice, cuando esto y lo otro. No le líes. Hombre, no. Sí, tío, me está liando, me está liando más. ¿Te recuerda algo este meme? Nada, ¿no? ¿Qué hace con la boca? Nada, fuera, cheto. El siguiente meme. Aquí estaba. No me sale mejor. O sea, no tengo esa cara. Spider-Man. Este es más... No, lo has hecho bien, lo has hecho bien. Más difícil aún. Vale. Pero venga, la cara exactamente es esta. Increíble. Ya sé, ya sé cuál es. ¿Te suena? No te suena, ¿no? No. Pero lo está clavando, soy yo que no me entero de nada. Lo está clavando. No, no sé si lo está clavando, la verdad, pero bueno, que tienes que estar muy puesta en memes y yo tampoco lo adivinaría mucho, ¿eh? También te digo. Nada. Nada, nada, nada. Nada, macho. Es este. Una cosa es sencilla, ¿no? No hablar de juegos en el E3. Es que, ¿sabes qué pasa? Que él es... Claro, esos memes de... Es que este es nuevo, este es de Instagram. Claro, es normal. Tiene cuerpo nuevo, déjalo estos venenos de Internet. Venga, va. Es verdad. Venga, el último, a ver si este ya... Es que habéis cogido cosas de deep Internet. Venga, va, este. Imaginaos que soy guapísimo. ¿Te suena? Es de una película. ¿Es un actor? ¿Te suena de algo? ¿Del Titánico o algo de eso o qué? ¡Uy! No es Titanic, pero bueno. Pero el mismo actor, vamos. El mismo actor. Es un meme que hace el mismo actor, que es mítico. Tiene una copa, esto es una copa, lo que tengo aquí. Venga, ceja, fuera de Internet, tío. No puede ser. No puede ser. ¿No, tío? Tío del Gran Gatsby. Ha hecho aquí el DiCaprio diciendo, mira, toma una copica. Sí, sí, sí. Vale, pues a ver si los representas tú mejor... Hombre. ...que acertarlos. Vete tú al croma y Cheto, ven aquí. Vamos pa' ahí. Un aplauso para Cheto. Por representar a nuestros memes también. A ver si el ceja lo clava. A ver, a ver. Nos va a sorprender, lo sé. ¿Me siento? Sí. Pero Cheto, a ver, Cheto más pa' allá. Ahí. Empezar a llevar el ojo. Yo es que me lo he castinado mucho. Ya, tú sí que vas a saber más. Yo he perdido mucho el tiempo. Ya, es verdad. Vale. ¿Lo tienes controlado el primer bebé? Sí, sí, sí. Venga. Venga. Haznos un trabajo ahí activo. Ah, el negro de 200 IQ. Es que... Cheto es muy fuerte. O sea, ¿cómo se llama el señor? No sé, el negro, ya... No sé cómo se llama. Bueno, pero sí, lo has adivinado. ¿Qué, qué? Ahí. Ahí, ahí está. Claro, no te pueden despedir si no tienes trabajo. Es que se lo saben todos. Venga, el siguiente. Uf, esta es complicada, a ver. Venga, que tú puedes. No, lo estás haciendo bien, ¿eh? Me mola esa cara, a ver. Otra vez. Abre más los ojos. Ahí. ¿Así o no? Sí, con los ojos más abiertos. Buah. Tío, ¿no te suena, en serio? Buah. ¿Es el del chalequico este, el pringao? ¿El rubio con los aparatos? No. Vaya. Mal, Cheto, tío. Me has fallado. ¡Ah! Oye, pues lo ha hecho bien, ¿eh? Qué peliculón. Cara a cara. Es que es muy expresivo. Ya lo sé. Venga. El siguiente y último. Ah, su sesquid. El chavalito con la arena, el puñado de arena, ¿no? Sí. ¡Bien! Bueno, bueno, bueno. Vente para acá, Diego. Bueno, lo ha hecho muy bien también. Sí, sí. Pero aquí te has llevado la palma. Aquí lo has clavado tú. Joder, macho, es que pierdo mucho el tiempo en internet. Este tendrá cosas que hacer. Este lo pierde grabando vídeos y haciendo... Así que, oye, Carol y Picker, que están por ahí. A ver si os volvéis aquí con nosotros. Un aplauso para ellos, que vuelven. Gracias. Hola, ¿qué tal de nuevo? ¿Qué tal? 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 Lo tenemos en plan espectacular, no? Se llama Tú sí que no. Y ahora aplaudís. Tú sí que no. Es un concurso en el que tenéis que contestar mal y rápido. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Sí. Vas perdiendo porque lo estás haciendo... Ah, no. Vaya. Ahí está. Muy bien. Tenéis que contestar mal y rápido y con coherencia. O sea, si yo pregunto cuál es la profesión de Messi, no podéis decir 14. Tenéis que decir fontanero, por ejemplo. ¿Sabes? Se pilla. Oye, ser 14 puede ser una profesión. Oye, ser el 14 de... Ser el 14. Ser el 14. ¿Quién os presenta a este concurso? No, no, no. Ser el 14. ¿Para qué colegio has sido, cheto? ¿Cómo que ser el 14? Ser el 14 no es nada. Pues, chaval, lo mismo es un mural animado de gente de número. A ver, poneos así como... Vestido de número. Así, como el semicírculo. Así, como más bonito. Estoy preparado. Y voy a ir así. Empiezo por Angie. Ojalá ser el 14. A mí este juego me pone muy nerviosa, ¿eh? Así me gusta. Muy bien. Por favor. ¿Estás preparada? No. Ahí está, muy bien. ¿Cuál es la profesión de Taylor Swift? ¿Actriz? Bueno, sí, también. Me cago en la leche, Jayao. No puedo decir todas las palabras que te sabes de golpe. No se puede. Vale. Cheto, si tengo 5 euros y me dan otros 5, ¿cuántos tengo? 40.000 millones. Ahí está, buenísimo. Dulceida está casada con... Cristiano Ronaldo. Una pareja preciosa. Bueno. ¿Qué significa 4G? Es la capital de Noruega. Súper bien. Seguimos por aquí, que me lo he inventado. ¿Me toca? Que no, que ahora he decidido ir por aquí, que si no me giro mucho y estoy mayor. ¿Sabes? Pero corre el tiempo. La gente que vive en Argentina, ¿se llama? Hay mucho, no me sé todos los nombres. Eso es verdad, muy bueno. ¿Cuántas horas tiene un día completo? Un millón. Tú, con los millones, has encontrado ahí tú, lichito. ¿Eh? De mayores. ¿De mayores? De mayores. De mayores. De mayores, vale. Yo qué sé. ¿Cómo de grande es la calva de David Bisbal? Fua, como un... ¡Buah! Un Júpiter ahí. ¡Que no es calvo, Bisbal! Por eso, acertado. Claro. No ha pillado el juego. Esto es un proceso, no pasa nada. Aún quedan más preguntas. ¿Dónde viven los delfines? En su casa. Ingredientes del kebab. La mostaza, la merluza y el pimentón. Oye, en la bapia este hacen así cosas. Claro, está bien un poquito. Me has pedido los ingredientes, yo te los doy. ¿Qué está bien? ¿Pimentón no tiene el kebab? El pimentón no. ¡Venga! ¿Tú cómo te comes un kebab? La verdad es que no, soy más de Durum. Da igual. Oye, perdona. Un momento. ¿Cómo se aplaude? Haznos una demostración. Ahí está. ¡Oye! ¿Quién es Cristiano Ronaldo? Un tío que juega al póker de la... Ahí está. ¿Cómo se llama el último tema que ha publicado Zetangana? Antonia María. Oye, puede ser, ¿eh? Sonando en los 40 horas. Es el problema que se me ha ocurrido. Si vas al cine, vas a... ¡Ah, f***! Perdón, 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 perdón. ¡Hombre, hombre! ¡Ahí va! ¡Para que la roja, por favor! ¡Perdón, perdón! Y además está bien. No, da igual. ¿Qué pasa si metes un tenedor en un microondas? Que posiblemente se funda. Hombre, bueno, flota, ¿no? Eso. Esa es la lógica, pero... Claro, sí, sí. ¿No iba al revés el juego? Yo no sé, como si me vas a hacer así con el codo, yo me da mucho miedo. Describe lo que es el amor. Es cuando una persona odia muy fuerte a otra y le desea lo peor. La verdad es que es precioso. ¿A qué se dedica Fernando Alonso? Corre. Sí. De hecho... Sí, corre. Corre, joder, con las piernas no es lo mismo que con un coche. No, y con un coche tampoco es que vaya muy lejos, ¿eh? Te lo digo. Ya, ya, últimamente no. ¿Serie de Blanca Suárez que lo peta en Netflix? Todas. ¿Nadie una? La, yo qué sé, Bojack Horseman. Hace de caballo ella. Está diciendo cosas raras. Ronda el relámpago youtuber. Angie, esto ya es de estos dos. Ah, o sea, que yo ya no juego. Pero lo estás haciendo bien. Bueno, no, pero da igual. Bueno. Venga. ¿Estáis preparados? Sí. ¿El nombre real de Dulceida es...? Carolina. Es verdad. ¿Qué tipo de vídeos hace Tiparraco? No dan gracia. ¿Eh? Pero no tienes por qué cortar en palabras al hablar, ¿eh? No pasa nada, no te las cobran. ¿Quién es el youtuber con más suscriptores del mundo? El Rubius. Ya lo voy a decir. ¿En qué año se inauguró YouTube? En 1793. Gran época, la verdad. Oye, pues tiempo. Muy bien. Sois una amiga de los dos, la verdad. Muy bien. Pero aquí habría que contestar bien aquí o mal. Mal. Yo he contestado mal. ¿Cómo YouTube va a estar en 1700? No, por eso, por eso ahí he hilado. Ni el guisín. Y lo de Tiparraco no lo duda, ¿eh? He dicho que no daba gracia y no lo ha puesto en duda, ¿eh? Claro, ya sé. Cada uno a su criterio, sus cosas. Pero molaría muchísimo que existiese un YouTube primigenio que mandaban sus, yo que sea, sus grabados y los ponían luego. Lo pasaban a hacer rápido. Un YouTube de tablero, ¿no? Claro. Que se pueda abrir con sus piezas. Con pergaminos, para ir leyendo el pergamino. Ya está con la prehistoria mi primo otra vez. No sé si queda tiempo para la otra prueba. Sí, Bailes Mal. Pues estupendo, pues vamos con Bailes Mal. Y ahora os veis arriba otra vez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Pero aquí juegas tú? No. No. Ya lo siento. En esta parte, como bien dice el título, hay que bailar mal. Iréis por equipos. Angie y Cheto, que es una frase que me hace gracia, pero es una serie como... Bueno, yo qué sé. Y el Cejas y Dani Piqueras. Te digo que conmigo no pierdes. Sois el equipo de Bailar Mal. Conmigo tampoco. ¿Vale? Pero, vengan. Empiezan Angie y Cheto. Nosotros nos ponemos por aquí. El escenario es vuestro. Nosotros ya hemos bailado juntos. Y cuando suene la música tenéis que bailar mal. Mal. Haced un esfuerzo. Va. Música. Mal, no como siempre. Sí, la verdad es que muy detestable. Me dan ganas de vomitar. Lo estáis haciendo súper mal. Seguid haciendo. Cuidado que es muy pequeña, ¿eh? A ver si la vas a dar con la mano. Eso ya no. Cheto, que no estás en el cine. ¡Corta ya! ¡Corta! Vale, aplauso. ¡Ahora sí me ha rotado yo! Muy bien. La verdad es que lo habéis hecho de pena a los dos. Apostáis bastante fuerte y podéis ir ganadores de esta ronda, pero no quiero desmerecer al Cejas y a Dani Piqueras. Yo te voy a pedir que me cojas el micro porque voy muy tocho con esto, ¿eh? Pues el escenario es vuestro y cuando suena la música, a bailar. Venga, tope. Asqueroso, la verdad es asqueroso. Así, así. Este es el amor que has descrito antes. No, quería dejaros un rato más, pero no, no. Un aplauso para ellos, que lo ha visto muy bien. Bueno, Carlos, gracias. Nada, la verdad es que han sido unos concursantes pésimos todos y, bueno, estoy... Bueno, no nos hemos pasado, la verdad. Pero ahora sí que ha llegado el momento. Así que, chicos, venidnos aquí conmigo al centro. Gracias a los dos. ¡Olé! ¡Te como la cara! Nena, que es un teatro, no un bar, por favor. Ni este es un stripper. Ha llegado el momento porque solo puede quedar uno. Ahora sí que sí. Ha llegado el momento. Solo puede quedar uno. Es un momento muy tenso. Y estas imágenes solo están tensando aún más el momento. ¿Quién ganará? El ganador de hoy será premiado con este precioso trofeo de judo. La base consiste en una cuña de madera maciza que, antaño, fue parte de un árbol de una especie barata. La imagen representa a dos personas practicando artes marciales. O uno de ellos ha bebido un poco de más y el otro le ayuda a mantenerse en pie. Esta deliciosa pieza está valorada en 7 euros y 70 céntimos. El perdedor de hoy también será premiado con un periódico que en algún momento estuvo mojado, pero ahora está seco. Es un periódico con historia. Le han pasado cosas. Tiene arruguitas agradables al tacto y algunas hojas están pegadas. Además, contiene un montón de información interesante sobre cosas que pasaron el 22 de noviembre de 2016. Solo puede quedar uno. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Chicos, vaya premios, ¿eh? Madre mía. Habéis sido unos concursantes increíbles, así que muchas gracias por venir. Y ahora ya vamos a saber quién es el ganador. El concursante que ha ganado el YouTuber's Live de hoy, gracias a los votos del público, es... ¡Cheto! ¡Cheto lo ha petao! ¡Cheto lo ha petao! Pero te has ganado hoy, pero te has ganado el cariño de todos nosotros. No, no es tondo, qué malo. ¡Cómo le gusta, eh! ¡Tongo! No, no, basta, esto no es tondo, porque esto es así, la gente ha votado a Cheto, pero no quiere decir que el cejas no mole, volan los dos y esto es un concurso para pasarlo bien y ya está. Así que, muchas gracias a todos por venir. ¡Un aplauso para Andy! ¡Muchas, no! ¡Es la verdad! Muchas gracias a Igui, a Castela, a los hackers, a Percebes, a Dani Piqueras, que a Cejas y a Cheto por haber venido, de verdad, muchas gracias. Y claro que estoy muy bien. Y nada, a vosotros por venir y ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook y en el YouTube de Vodafone You. Así que nos vemos pronto y muchas gracias a todos. ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Suscríbete al canal!